¡Volvimos! Estrenamos tercer bloque, sí, tercer bloque, tercera sección en la tertulia de Canal 10 Televisión en esta noche de jueves y nos ven en el estreno. Hoy es jueves 17 de marzo de 2020. ¿Cómo se nos ha ido el primer trimestre de este 2022, eh? A lo tonto. Bueno, aquí estamos con Lázaro León del Partido Socialista, con Isabel Bello del Ciudadanos en Canarias y con Juan Carlos Martínez del Partido Popular en la isla de Tenerife, el ex concejal en el ayuntamiento del Rosario. Bueno, veníamos haciendo un análisis, no sé si querían rematar o ya pasamos del asunto. Como quieras, solamente puntualizar lo que decía Lázaro. Deja que me conteste, no sé, no te parezca a Eduardo Isla, deja que me conteste. Pero qué malo es. Puntualizar solamente lo que decía él, de que se puede discrepar y estar unido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, se puede discrepar y estar unido. El problema de este tipo de cosas, como ocurren en algunos gobiernos, como por ejemplo el gobierno del Estado, es que también eso paraliza un Estado, ¿de acuerdo? Porque mientras no se toma la decisión para no contradecir al otro, para no poderle hacer un feo, pues mientras tanto el país está como está ahí. Es una pérdida de tiempo absolutamente. Por supuesto que se puede estar unido. De contar, sí, sí, estar unido ya existe, se llama matrimonio, pero en política no siempre es operativo. Yo creo que en política el pensamiento único no es bueno. Pensamiento único no, pero por ejemplo, a colación de la pregunta que me hacía sobre el Cabildo y sobre si hay discrepancias, hay un pacto, somos personas serias, y nosotros nos acogemos a ese pacto, a ese programa, y dentro de ese programa no hay ninguna discrepancia. Evidentemente cuando se debaten mociones más ideológicas, supra insulares, sobre cuestiones, qué sé yo, de franco, de no sé qué, pues sí hay visiones diferentes de discrepancias, pero eso no afecta a la labor del gobierno. Dices en el clavo, en el gobierno de España el pacto no se está incumpliendo, no se llega a acuerdos o se discrepa por temas que han pasado después de un pacto. En política exterior no creo yo que vayan de la mano, pero espero que no, además por el bien del país. Pero mira, por el significado, por ejemplo, el pacto en reforma laboral se está aplicando y no hay problema con ese problema. En este tema, que es un tema que viene después y que viene de una guerra, que es algo excepcional, como la pandemia, pero bueno, la pandemia sí hubo una unidad galopante, para decirlo de alguna manera. En esto es normal, porque hay gente dentro de Podemos que no... Oye, yo no soy católico, o no soy practicante, yo discrepo bastante con la iglesia, pero sé que en mi partido hay muchos social cristianos, y sé que hay muchos... pues tengo que respetarlos. Y a mí me gusta que le den las subvenciones a la iglesia, pues digo que no, lo digo, y eso es una discrepancia. Y lo digo perfectamente, y yo se las quitaría, no a Caritas, yo se las seguiría manteniendo porque es un ONG que hace un buen trabajo, pero yo para mantener a curas o determinadas iglesias, yo no, mi opinión. Ya me perdí yo, ya. No, que te estoy poniendo el ejemplo. Ah, no, no mal con él. Que te estoy poniendo el ejemplo que Podemos tiene un discurso de no a la OTAN, y de no a la guerra, y de no a armas, y eso hay que respetarlo. Bueno, yo estaba diciendo que el discrepan con el partido... El problema es que su presencia en el gobierno de España puede causar graves perjuicios al país. Le pedimos a los políticos que no cambien el discurso cuando llegan al gobierno, pues es lo que está haciendo Podemos. Que no estoy diciendo que tenga razón, estoy diciendo lo que ellos dicen, lo que decían antes de las elecciones, o antes de ser ministro, y lo que dicen ahora. Pero ya a estas alturas de partido... Ahora, yo sigo diciendo que a Ucrania había que mandar armas. Escúchame, ya está. Como en el 36 hubiera que haber mandado armas y habernos apoyado más para que no hubiera que recibir en España. Y a estas alturas de partido, precisamente, un poco recogiendo el hilo de lo que dice Isabel, bueno, en el Cabildo hemos visto mayorías alternativas para las cuestiones del tren, ¿no? ¿No es el momento en el gobierno de España, a lo mejor de... No sé, si internacionalmente puede ser complicado la presencia de Podemos en el gobierno de España, ¿no es el momento de que se busquen otros consensos? No, de buscar otros consensos sí, de cesar no. Porque tú has firmado un pacto con este gobierno... Como nosotros hemos firmado un pacto con Ciudadanos, o con Nueva Canaria, con Podemos, en el gobierno de Canarias, y lo decían en el gobierno de España, pues hay que mantenerlo. Otras cosas que sea una discrepancia ya galopante, pero es un tema puntual. Sobre todo por estrategia política, no puedes cargar... No, yo creo que por palabras. ¿De acuerdos? Para hacerlo más fuerte, ¿no? Es realmente la... Mira, al PP en La Palma le han presionado... Antes, porque ahora no están ya los que estaban. Y porque Clavijo... Venga, que nos vamos a ir a la rica. Clavijo, más que en el Senado, estaba en Génova, con el secretario general. Al PP de La Palma le presionaron un montón para que se salgan los consejeros. No, si terminamos hablando del Partido Popular en La Palma. No, a los consejeros del PSOE. Defiende también. Yo me volví a perder, perdón. No, por estrategia. Lo que estoy diciendo es que por estrategia, al PP de La Palma le decían que se salgan los consejeros, y el PP se mantuvo. La mente de Lázaro es un árbol bien ramificado, y el pensamiento lo tiene complejo. Lo que estoy diciendo es que al PSOE, a nivel europeo, a lo mejor, no lo sé, le dirán, ¿cesa determinados ministros de Podemos? Yo creo que eso no se puede hacer, porque los ministros de Podemos vienen de un partido que discrepan contigo y que no llegan a acuerdos en todo, al total, contigo, con el PSOE. Y la discrepancia es sana, y hay que mantenerla y hay que aceptarla. ¿Juan Carlos? Nada, estratégicamente, a mí me interesa que lo sigan manteniendo, obviamente. Cuanto más tiempo esté Podemos en el gobierno, pues más se destruye también el Partido Socialista. Las cosas son así. No se apueste por cuanto peor mejor, pero es que al final, esa discrepancia que está tocándose prácticamente todos los días en el gobierno de España, es que se convierte en incongruencias. Es que paraliza, paraliza prácticamente un país, se paralizan una serie de tomas de decisiones que son importantes, que son necesarias, y en las cuales el Partido Popular se ha puesto de la mano del Partido Socialista, para que si quiere apoyarse en ese tipo de cosas, lo pueda hacer. Sin embargo, no. Ellos están más por la labor de no hacerle un feo a la gente de Podemos. Eso no es cierto. Bolaño ha hecho una ronda ayer, precisamente con el Partido Popular, y se han reunido con el Partido Popular. Bueno, vamos a... Y eso de que cuando Podemos esté en el gobierno se va a destruir más el PSOE, Pedro Sánchez, no olvides que decían que no iba a durar cuatro años. Ya se ha cargado no sé cuántos líderes del PP, y vamos a ver lo que se sigue cargando. Bueno, lo va a llamar a Pedro Sánchez MacLeod, el portal. Bueno, Pedro Sánchez no estuvo dos años haciendo elecciones, que parecía que los ciudadanos no sabíamos votar, eso también hay que decirlo. Primero, ha andado por muerto al PSOE a lo largo de la historia. Pedro Sánchez está... 40 años de dictadura de la derecha, y el PSOE... Ahora, lo que no te voy a admitir es que Pedro Sánchez tenga el mérito de que otras personas ya no estén en política. Yo lo que estoy diciendo que Pedro Sánchez es un killer, lo que ha dicho Pedro Reverte, nada más. Yo no estoy diciendo que tenga el mérito. No, con lo suyo. El mérito de haberse cargado a Casado lo tiene Feijóo, y los varones del PP, no lo tiene el PSOE. Y el propio Casado probablemente también. Venga, vamos, 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 Lázaro. Al que le han dado la piñera... El killer es con lo suyo. Cuando se refiere a que es un killer, es con lo suyo. No, no, no. Creo que no. Creo que no. Se ha quitado a medio... Se quitó a todos los varones. Creo que no has visto la entrevista de Pedro Reverte a lo que se refería. Pero, no obstante, está en la sexta. Vamos a hablar de Arico. Y sobre los varones que lo dejaste ahí. No, Lázaro. Pero venga, no. No puede decir eso. No puede decir que se ha cargado. Pero a ver... Primero, porque no soy... Escúchame. No sigas abriendo ventana. Claro. Y además, no nos vayamos al ámbito nacional porque esta es una tele local. Y entonces, para eso, ya está la sexta y todo eso. ¿Vale? Sí, pero si te digo corta, que vamos a otro tema. Pero tú lo que no puedes decir que Pedro Sánchez ha cargado los varones, porque eso me siente y te tendré que llamar mentiroso, Eduardo. ¿Quieres que te diga eso? Pero ¿y por qué me tienes que llamar mentiroso? Porque no se ha cargado a ningún varón, Pedro Sánchez. ¿A qué varón se ha cargado? ¿Perdona? Cuando Pedro Sánchez, antes de los dos años que nos tuvo, de elecciones perpetuas, que parecía que los ciudadanos no sabíamos votar y que éramos monguer, ¿entiendes? No sabíamos votar, no. No, perdona. No se quitó a todo el Partido Socialista que tenía en frente. Susana Díaz. No, señora. A Susana Díaz. ¿Tú sabes dónde está Susana Díaz? ¿Dónde está Susana Díaz hoy en día? En el programa de Risto. No, en el Senado. En el Senado. En el Senado. Y lo que ha hecho... Esperanza siempre también, ¿eh? En el programa de Risto, ¿eh? Pero Pedro Sánchez gana unas primarias. Las gana porque las bases dicen que Pedro Sánchez es el que tiene que ganar. Y Pedro Sánchez convoca a las segundas elecciones porque no llega a un acuerdo. Venga, te lo compro. No llega a un acuerdo de gobernabilidad. Y no se ha cargado a ningún varón porque Lambán y Page son muy críticos con Pedro Sánchez o eran muy críticos. Y siguen siendo presidentes. Y siguen siendo secretarios generales. ¿Vale? Vale. Venga, estupendo. Es que yo tengo una especial de enquina contra el PSOE. No, hombre. Por eso no tengo un corazón en robo en mi estado de WhatsApp. Pero... A los secretarios generales los pone la militancia. Vamos a hablar de Arico, ¿vale? Del complejo ambiental porque yo creo que esto sí que nos está liado más y nos tiene que cabrear. Es la portada de Ocio y Negocio. Entiendo que... Y yo no soy partidario de ir a lo de las vísceras. Pero, hombre. Esto no tiene... No hay por dónde cogerlo y yo creo que hay que ponerse ya a ello. Denunciamos en Ocio y Negocio. El titular es el siguiente. La insalubridad laboral del complejo ambiental de Arico. Bueno. Hay una empresa a la que se le da la concesión para la línea todo en uno. Esa empresa subcontrata, a su vez, dos empresas de la Fundación Ataretaco. Comité de Empresas de la Fundación Ataretaco de esas empresas de la Fundación Ataretaco denuncian condiciones de insalubridad y de riesgos para la salud en el puesto de trabajo de estas personas que además suelen ser desviadas por los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno. Hemos tenido noticias. No lo puedo confirmar pero nos cuentan por eso lo pongo todavía en solfa que esta persona del Comité de Empresas tras hacer estas denuncias públicas ha sido despedida. Vale. Bueno, todo esto se hace en nombre de una institución. Es un despido nulo. Bueno. Eso es lo que nos cuentan. Eso es lo que nos cuentan. Pero se le puede despedir. Claro, tú me puedes despedir y ya luego se declara nulo y tal pero mientras te vas a la calle. Sería la mayor metedura de pata de la empresa que haya hecho eso. Porque un delegado sindical está aforado al 100%. Sí. O sea, no lo puedes echar. ¿Qué conseguirás con eso? Pagarle en costa pagarles intereses y ponerlo. Y encima ya no lo vas a poder echar más porque cuando debe ser delegado van a decir que es por represión. Tú has visto el reportaje has visto las fotografías que nos pasan los trabajadores que no solo están manipulando plásticos etcétera, etcétera que se supone lo que deberían de hacer sino que están gestionando basura, desechos de tipo sanitario bolsas de sangre se han pinchado con jeringuillas etcétera, etcétera. Yo dudo que los trabajadores... ¿Pero eso ha sido algo anecdótico que entró ese material o es de forma... No, no. Dicen que es de forma habitual y por eso los trabajadores esa denuncia viene de la época de cuando la pandemia que fue todo como un fuego y se presupone que viene de los hospitales. Claro que alguna... Que eso no significa que se queden al fin no significa que los mutifiquen lo que están diciendo es un tema puntual. Y no es de plástico, Eduardo. Esa recoge toda la basura de los mutuos. Sí, pero que ellos están para seleccionar el plástico. No, no. La otra parte de allá. Esa no. Esa está para recoger las basuras es que cuando no, cuando no, cuando no, cuando no... Ahora no me sale cuando no se recicla. La basura que votamos por un poco en el contenedor verde que se fracciona. Esa no, esa viene sin reciclar esa basura que viene normal del contenedor de los bales y se han encontrado... Ayer me dijo alguien que trabajaba allí que se han encontrado hasta una cabeza de un caballo. No sé, imagínate. Sí, 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 sí. Me costa a mitad. Ah, pues me costa a mí también que se han encontrado esas cosas ahí. Hablamos aquí el mismo idioma. El problema, el problema de las trozos de animales. Lo que quiero decir es no vamos a darle a los trabajadores y los trabajadores... No, yo no he dicho darle a los trabajadores. Ah, bueno, vale. Yo lo que estoy diciendo es... Lo que tampoco es justo es que si de repente ha ocurrido algo puntual lo convirtamos en que habitualmente manipulan material sanitario porque es muy grave en el trabajador. Pero que los trabajadores lleven esto a la luz pública entiendo que no es por una cuestión puntual. No, que los trabajadores lleven eso a la luz pública están en su derecho y además tienen que hacerlo. Pero lo que a nosotros nos dicen y lo que a mí me dice un propio trabajador que me dijo es que aquí se han encontrado hasta cabezas de caballo que es lo que... Y partes del cuerpo del caballo. Lo que estaba diciendo que el tema de la sangre el tema de la sangre o sea, el material de hospital fue en la época de la pandemia. Pero de todas formas vamos a ver... Que no estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que seguramente en el hospital alguien se equivocó y lo puso y no tenía que poner... Pero bastante además. Perfecto. Y eso puede ser anecdótico. Perfecto. Muy bien. De todas formas lo que ellos reciclan que es separando los plásticos y todo lo demás no solo plástico pero aquí yo quiero sentarme... Vamos a hacer no solo plástico basura en general. Basura en general. Pero la cuestión es si ellos están dotados de equipamiento necesario... Denuncian falta de EPI para hacer como las condiciones clases. Exacto. Falta de EPI falta de medios materiales... En contenedor de basura sin reciclar es susceptible de aparecer cualquier... Están con virus en los estómagos... Lo que tienen que tener es el equipamiento para estar preparados para que allí pueda aparecer cualquier cosa. Problemas en la piel de los trabajadores virus estomacales... Eso es lo que es inarnición. Pero si tienes EPI no se puede... No, si no tienes EPI es lo que pasa. Eso es lo que se denuncia. Que se generan unas imágenes que prácticamente nosotros estamos acostumbrados a verlas a lo mejor en la televisión y en otros países donde están los niños están metidos en montañas de basura y todo ese tipo de cosas. Entonces se genera esa sensación y eso es lo que realmente se denuncia. Si ellos cuentan con el equipamiento adecuado para poder hacer ese trabajo si se les da en la zona... Amigos que me dicen... Mira, la labor de estos trabajadores es que luego recogía yo la información que escribí yo lo que pasa que como tengo tantas cosas en la cabeza yo no me acordaba de los detalles, ¿no? Pero exactamente nosotros escribimos en Ocinegocio. La labor de estos trabajadores consiste en excluir de la cinta de residuos los plásticos que deben ser reciclados. Esas son las condiciones pactadas en los contratos de estas personas. Es de la otra empresa, Eduardo. Acá hay dos empresas. Vamos a ver, Eduardo. A ver, a Bertresa se le da la concesión y Bertresa subcontracta. Eso es cierto, eso es cierto. Pero a Bertresa se le da la concesión. Pregúntate. Pero sí. No, no, no. Bueno, da igual. Es que ese no es el debate. No, pero no es el debate. El debate es porque una concesionaria puede subcontratar porque de esa manera el control del Cabildo pero el control del Cabildo entonces ahí se empieza a perder a perder ahí en el Etero. No, no, el control del Cabildo es fácil. Si esta empresa ha incumplido se le quita el contrato porque se le dio el arrendamiento. Claro, Eduardo. Tú no se lo vas a quitar a la ONG. Se lo vas a quitar al que de inicio se le da. Se entremos. Pero no, pero yo me siento que si no se puede hablar lo que no se puede hacer es intentar darle un viaje al consejero cuando no tiene culpa de esto. No, pero ya yo sé por dónde va él. No, no sabes por dónde va él. No, no voy a viajar a ningún consejero. ¿Cómo se puede decir que no tiene EPI cuando a mí me han dicho que tiene EPI? Lo que pasa es que el problema de él... Escucha, para yo terminar. Pero, Lázaro, tú eres sindicalista. Yo estoy atacando en algún momento a los trabajadores. Estoy diciendo que los trabajadores tienen derecho y tienen razón en denunciar eso. Y es más, están en su obligación de denunciarlo las EPI sí las tiene. Lo que pasa es que las EPI si te pinchas con una aguja por mucha EPI que tenga en la mano en los guantes te va a pinchar y eso es lo que está teniendo. Porque se tiene que pinchar porque se tiene que pinchar con una aguja una persona que está contratada no para reciclar agujas. Tú me estás entendiendo te estoy diciendo que naturalmente están en su... tienen razón pero que lo de la sangre y lo del material de sanidad perdón, de hospital fue en la época de la pandemia. Sí, pero no es eso porque si ellos denuncian que de forma recurrente tienen hongos en las manos claro eso es otro tema lo que estoy diciendo lo que estoy manipulando de forma inadecuada de forma constante exacto contiguada a mí lo que me están diciendo lo que me dicen es si es así que yo hablo desde lo de la sangre lo que sí la verdad que la gente se pone el dito en el cielo que también otras cosas pero lo de la sangre fue por el tema de la pandemia y que fue seguramente eso es del hospital de origen no se sabe de qué hospital se equivocaron de una clínica no tiene que ser de una clínica ya el año pasado se denunció ya se hicieron las inspecciones por parte de trabajo y por sanidad y ya se ha concluido lo estaba leyendo ayer prácticamente en un medio de comunicación que se le está dando instrucciones a las empresas para que doten al personal del material y del equipamiento adecuado para poder desarrollar su trabajo eso es donde se está fallando han estado trabajando en unas condiciones que no son las idóneas para estar recogiendo la fracción resto y haciendo la separación da igual si unos están contratados para el plástico da igual si otros están contratados para remanzar el aluminio o da igual para lo que sea lo importante es que estén dotados con el equipamiento adecuado porque es insalubre y es una peligrosidad total que ellos sigan trabajando y eso es lo que se denuncia y eso es en donde actúa intersindical el año pasado a mí lo que me preocupa de todo esto es el tiempo que ha transcurrido es el año pasado cuando se toma la denuncia es el año pasado cuando se empiezan a hacer las inspecciones por parte de trabajo de sanidad y es ahora cuando salen las resoluciones señalando a la empresa qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los equipos a los que tiene que dotar no se puede esperar en una condición de este tipo no se puede esperar tanto tiempo no sé por qué la administración tarda tanto y por qué otras administraciones aunque a ti no te guste que lo diga no están pendientes de esas contrataciones que han dado para exigir que las dotaciones que tengan las personas alguien no ha estado vigilando ¿a qué ha faltado una? hay una cuestión de competencia es decir yo la desconozco el cabildo hace una encomienda a una empresa y evidentemente esa encomienda depende de que se cumplan todas las normativas aplicables incluidas en materia de salud laboral ahora bien hasta donde yo sé el cabildo no es quien para ir a hacer una inspección laboral y determinar si se están cumpliendo o no si hay una denuncia para eso está la autoridad laboral los inspectores de trabajo hacer esa inspección y en base a ese informe el cabildo sí supongo podrá tomar la decisión y te pongo el ejemplo ¿cuántos tuvo Rallon operando en Canarias sin pagarle a los trabajadores y sin cubrir los servicios? otra cosa es que la ley y no pudieron quitárselo hasta que no hubo hasta que se montó el expediente para quitarlo otra cosa es que la ley debería cambiarse para que sea menos burocracia para que sea la propia administración que incedente de ese servicio la que pueda ser directamente esa inspección o encargarla pero no depender de que trabajo porque luego trabajo tarda lo que está bueno la cuenta fiable a nosotros nos aseguran que el denunciante ya es ex trabajador sí pero lo habrá que saber también si a lo mejor lo despidieron o a lo mejor resulta que concluyó su contrato es que no creo yo que haya sido tan torte de ser delegado sindical sin tener su puesto de trabajo fico no creo yo no lo sé cuando yo estaba en comisión lo primero que hacíamos era buscar los delegados que tuvieran la estabilidad laboral yo no lo sé pero si la noticia es que ya no es trabajador esa noticia pues ser veraz pero las causas por las que no es trabajador puede ser un despidito es más nos dicen es ya ex trabajador y le han notificado pero es delegado sindical dices tú inspección de trabajo le notificó algo vamos a hablar con él en estos días a mí no me parece prudente opinar sobre cosas que no sabemos y vamos a ser injustos con alguien seguro también la impresión de trabajo pero bueno lo que no puede ser es que en nombre de todos ¿verdad? vamos a ver si el delegado sindical es lo más antidemócrata que hay y es un vamos es un tiro al pie hacia la empresa porque lo van a van a condenar a la empresa y van a tener que remitir al trabajador eso salvo que como dice Isabel no tuvieron un contrato fijo que lo dudo porque normalmente los sindicatos en eso tienen su modo de operar y es buscar con estabilidad laboral y si es un vamos a ganar el juicio mañana o sea cuando salga y le vas a pagar en coste le va a pagar interés y lo vas a tener que remitir y ese queda fijo fijo de fijo y si no es un delegado y si es un empleado normal no vale vale yo hablo porque tú si a nosotros nos hablan de comité de empresa por ejemplo ese dato yo no lo tengo confirmado lo que sí sabemos es que es un trabajador normal y se demuestra que han ido a por él y los propios comités de empresas van a testificar a favor de él lo van a tener que remitir también vale vale perfecto salvo que la empresa pero si esas empresas no están no hay nadie fijo no hay comité de empresa pero por eso pero ahí donde vamos Eduardo tiene que haber si tú dices que hay comité de empresa tiene que haber empresas personas fías porque seguramente los trabajadores con que mañana salga otra empresa son subrogables eso pasa en todos lados siempre puede pasar que el trabajador y no en este caso pero que el trabajador sea el que se lleve el que de la cara no habla la primera vez que ya no un presidente un comité de empresa es raro a uno y lo tuvo que remitir es que la noticia la noticia un poco lo que deja entrever es que los trabajadores tienen miedo a denunciar ese tipo de circunstancia que va por ahí porque el asunto pueden perder su puesto de trabajo y que ese tipo de cosas hoy en día los sigamos siendo suele pasar y pasa bastante pero sería muy torto o sea para denunciar yo que trabaja en comisión obrera no como liberado sino como contratado de ellos yo le decía a mis delegados y a mis compañeros ustedes no denuncien la información a mí y yo voy denuncien a mí no me pueden hacer nada es como debe ser y es lo que tienen que hacer los sindicatos lo que pasa es que hubo una fusión y yo era el más joven y me tuve que ir pero yo estaba en agroalimentaria y llevaba agroalimentaria y a mí me gustaba la vida que paradójico más que la política a pesar de que tienes que tener el corazón todo el día pum 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 人en que estar llamadas para mí la vida sindical es muy bonita y defiendo a todos los sindicatos sean de donde sean de sindical de comisiones bueno y hace tiempo que no los veo en este país seguramente tú no sales a la calle a hacer ruido yo ahora soy autónomo y entonces juego en otra ligga hay una federación de autónomos hay un sindicato autónomo ya ha 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 representan a ellos a mí no esta vez esa es el problema representan a ellos y después esto es como lo seguro los coches no sabes cuándo lo necesita hasta que lo necesita calla calla bueno ¿saben qué? se nos queda todo el porque ya Héctor pasó por allí y lo viste ahora estamos concentrados y no lo viste Héctor no ha pasado pasa otra vez por ahí mi niño espérate 10 minutos que nos quedan dos temas Héctor, no, nos quedan las frutas tropicales ¿en serio? en serio vino con el bote del flix y todo nos va a fumigar ¿y quién es la mosca? bueno Dios mío lo siento mucho, nos quedamos sin hablar dos cosas me da pena de la inflación y la energía en Canarias vale, que este es un tema pero bueno, es que este va a ser un tema como las asignaturas esto va a ser troncal lo vamos a estar abordando en siguientes programas seguro huelgas en nuestro país se están empezando a dar huelgas en este país huelga de los transportistas no, no, son los trabajadores los que están por ejemplo de los transportistas son los camioneros que son autónomos los sindicatos son los que no se ponen en huelga en este país y los letrados de la administración y justicia tampoco son sindicatos y ese es un tema súper importante porque los letrados de la administración y justicia 403 causas paralizadas cualquier problema que hay en la administración y justicia tiene un impacto en todo en empresas, en familias en todos los ámbitos judiciales nunca se preocupan que se perpetúan de todas maneras los sindicatos están en este momento para otras cosas hoy han leído para recibir subvenciones Dios, me lo quitaste de la boca Isabel me estoy poniendo naranja Isabel yo desde que les he oído decir que no están de acuerdo con que se bajen los impuestos de los carburantes y mucho menos que se baje la factura de la luz yo dije ya está bueno ha dicho lo del tema de la luz han dicho no a las familias sino que no se le baja a las empresas que tienen un auge económico bien que tienen una estabilidad vale y otro tema no, no porque es que rompen la estabilidad no me habrás debate no me habrás debate si el país no genera porque los impuestos de carburantes dime cómo mantienes el sistema dime dame la alternativa ¿a cómo mantienes el sistema? reduciendo los gastos ¿cómo contra el debate? no usar el falco por ejemplo no, sí, hombre venga, hombre venga, ya, ya no va a decir que el falco basta para mantener todos los hospitales Lázaro se acabó a ver en cuanto a un cambio ¿cómo lo hace? ¿cómo mantienes el sistema? venga el sistema eléctrico no, no, no el sistema del país porque el gobierno el gobierno le manda impuestos a las eléctricas como hace cualquier familia cuando las cosas vienen maldadas se reducen y se racionan y en vez de comer carne de vaca comes collo o bueno, ya es igual de caro ¿cómo mantienes un hospital? te pongo el ejemplo de lo que vivimos en Tenerife ¿cómo mantienes un hospital de 5.000 trabajadores como el LUC sin impuestos? dime cómo lo mantienes y me han dicho que se eliminen todos los impuestos del mundo pero es que no para nada bueno pero es que hay una parte que el sistema se va a desde luego que se va a bajar hay unos sumideros por los que se van fondos públicos en cosas que son totalmente superfluas exacto ¿cómo? como por ejemplo la administración elefantiásica a nivel político que tenemos en este país ¿por? ¿cuál? por ejemplo los megaparlamentos autonómicos que hay porque necesitamos tropecientos mil diputados autonómicos por ejemplo el Senado por ejemplo ¿está a favor de quitar las comunidades? no no, estoy a favor de reducir el número de adelgazar el aparato espérate un segundo no es algo que se le ha ocurrido a Isabel no, no esto no es un ocurrido pero no es que ciudadano votó a favor de ampliar los diez diputados en Canarias te lo recuerdo por si no lo saben no, no eso no es un voto a favor o sea ah, no votó a favor no estaba a favor ¿buscamos declaraciones? Lázaro pero espérate es que me vas les vas cambiando de temas y además no, porque está diciendo un discurso de que hay que que hay que que hay que reducir los problemas y resulta que ciudadanos en Canarias donde estamos votó a favor de mil diputados más vale, venga, venga una cuestión de número de habitantes pero yo personalmente no puedo no puedo no vamos a poder dar las frutas porque ya tengo a Héctor diciéndome así se acabó ¿por qué no me oyes? no, si oigo pero es que no me lo puedo decir bueno, si oyes es que no, oyes Lázaro no déjame hablar te hice una pregunta ¿cómo me quieres? se la voy a contestar ¿no me puedes contestar? ¿cómo que no? no, no, no ahora se la voy a contestar ¿crees que esa pregunta se puede contestar? es que se la voy a contestar mira, el propio Instituto de Estudios Económicos de España determina que tenemos inflada todo lo que es el aparataje del gobierno en 60.000 millones de euros 60.000 millones de euros ahora déjame hablar vale ahora está una 60.000 millones de euros es seis veces más que el presupuesto que tiene Defensa 60.000 millones de euros es dos veces más que lo que se pagan aquí de pensiones anual es que no podemos tener un gobierno no, no, no ahora te espérate no podemos tener un gobierno son 60.000 millones de euros que no se van a la dependencia con 20 pico con 20 pico ministerio con 108.000 millones de euros más con 108 millones de euros más anuales nada más desde que llegó este señor es que eso no hay quien lo pague mira eso no hay quien lo pague ya que tú bajó la demanda no, no, no ya que tú no la demagogia ¿sabes con qué se hubiese pagado? con lo que robó el Pepe en la Gürtel que han sido unos ladrones toda su vida eso se demagogia eso se demagogia y lo del gobierno lo del gobierno no es demagogia y la corrupción del Particular que le pagaron a la hija de Arnar le pagaron con el dinero ah no que el plano eso es todo eso es todo eso es todo lo que tienes que decir que la semana que viene regresamos aquí en la tercera de Canal 10 Televisión igual me acerqué mucho que a mí me encanta todo esto pero que ni frutas tropicales ni nada que escuchen despierta Tenerife potajito que es muy sano exacto exacto potajito de perro despierta Tenerife de lunes a viernes no sé si me van a matar mis compañeros pero bueno despierta Tenerife de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la mañana busquenos su negocio que está por ahí ya en la calle vénganse al centro hípico y de ocio Sanoduca aquí se puede mandar algo rico por un precio justo y adecuado a la calidad del producto y además le pueden dar un paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros si son ustedes residentes hasta la semana que viene chao adiós mis niños la guste y 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